Enlazados con el comando de campaña, hacemos todo una unidad. Continuamos con nuestra ruta electoral de cara a las elecciones del 28 de julio. En este momento vamos a escuchar declaraciones de dirigentes a políticas de encuentro ciudadano en el Estado de Olara, quienes han señalado la importancia de la unidad de cara a las presidenciales. Desde nuestra organización política no hemos parado. Hemos estado trabajando día a día, apoyando todos los factores políticos, toda una organización en pleno para lograr el objetivo para el 28 de julio de este año. Nuestra organización política 24-7 dedicada a lo más importante que es cuidar el voto. Desde nuestra dirección nacional, la línea macro para nosotros es la unidad. Así como lo ha referido Delsa Solorzano permanentemente, la unidad. Con todos los factores políticos, la plataforma unitaria regional, enlazados con el comando de campaña, hacemos toda una unidad para ir en busca de estos testigos, ya sea de los 600K, aumentar con los comanditos y todo lo que tiene que ver con la estructura organizativa del comando de campaña. Estamos sumados en todos los espacios. Hemos venido realizando el trabajo en unidad. Hemos venido trabajando en base a los lineamientos de la líder ganadora de las primarias, María Corina Machado, en conjunto, por supuesto, con nuestra presidente de partido, Delsa Solorzano. En todos los espacios del Estado Lara tenemos gente de Encuentro Ciudadano trabajando, dedicados exclusivamente a este nuevo episodio de la vida de los venezolanos para estas elecciones del 28 de julio. El pueblo larense está dispuesto al cambio para Venezuela, está dispuesto a trabajar y a enfrentar todo lo que se presente para ese momento. No está fácil, pero sí sé que todos los larenses y los venezolanos a la par vamos a trabajar en base a que necesitamos un cambio para Venezuela. Para finalizar, desde Encuentro Ciudadano en el Estado Lara invitaron a todas las personas a participar en las elecciones previstas para el próximo 28 de julio. Quien reportó para el impulso, Luis Daniel Cambero, en la Cámara de Luis Méndez. ¡Gracias!